hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy son cupcakes mini de fantasma que están de dar miedo y súper fáciles de hacer y deliciosos aquí está la lista de lo que necesitamos las recetas están disponibles en el canal les dejo los enlaces para que las vean en la caja de información de este vídeo y al final del mismo bueno pues vamos a hacer un batido para acá que yo lo hice de nuez pero pueden escoger cualquier sabor que les guste vamos a rellenar capacillos número 4 que colocamos en un molde de mini 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 cupcakes a esto les cabe una cucharada y media de la mezcla así es que yo se las puse con cuchara con cuidadito primero una y luego un poquito más para que queden a tres cuartas partes de la capacidad horneados a 180 grados 20 minutos o 25 según su horno para asegurarse de que están cocidos le pican en el centro con un palillo y si sale limpio ya están si les dan demasiado horno les puede quedar la masa seca y este fue el resultado vean tiene chipotitos por la nuez pero quedan deliciosos ya tenemos aquí listo el betún de queso que les digo también la receta está disponible en el canal y lo vamos a meter en una manga con duya número 12 para hacer los fantasmas de este modo nada más es cuestión de irle dando vueltitas yo le di tres vueltas se me hizo bueno de este alto los fantasmas pero pueden hacerle más pancitas a sus fantasmas si quieren unas cuatro o cinco más altos más espigados yo los quise así más gruesos y chaparritos vean son una chulada y para hacerles la expresión necesitamos mini chispas de chocolate de las que se usan para decorar pasteles y cupcakes nada más las vamos a meter con la puntita hacia adentro y la base hacia afuera hay unas que están así como chorreaditas que nos quedan perfecto para hacer los ojitos de otro modo las bocas yo las estuve escogiendo desde luego que estuvieran no muy redonditas para que se viera una expresión diferente y ya es todo ya quedaron nuestros postres de fantasma de dar miedo deliciosos y muy fáciles de hacer espero que se animen a prepararlos en casa y desde mi cocina le mando un saludo cariñoso hasta san luis potosía lucas lópez gracias por acompañarnos por estar con nosotros y sigue así y espero que les haya gustado la receta de hoy regálenos por favor un me gusta déjenos sus comentarios y compártanlo con todo mundo para que nos ayuden a llegar a más personas cada vez y si no están suscritos al canal invitadísimos a suscribirse es completamente gratis un abrazo bye